Esta tarde se confirmó que son cuatro los ministros de Estado que están en cuarentena preventiva por posible contagio de coronavirus. Uno de ellos, el jefe de gabinete con quien conversamos a esta hora desde su casa, el ministro del Interior Gonzalo Blume. El ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, entendemos, ministro, que está en esta cuarentena preventiva luego de confirmarse el caso positivo del senador Manuel José Osandón. ¿Cómo fue el contacto que tuvo usted con él y si es que tomó todas las medidas necesarias preventivas para evitar un contagio? Lo primero, muy buenas noches, saludarlos desde la casa. Efectivamente, tuvimos una reunión de trabajo el día viernes con el senador Osandón. Nos trajo una propuesta que yo creo que una inquietud ampliamente compartida, que es el tema de cómo fortalecer los apoyos a la familia, especialmente los sectores más vulnerables, la clase media, y en particular el tema de la alimentación. De hecho, no trajo algunas ideas sobre el plan de alimentos que anunció el presidente el día de ayer. Y estuvimos trabajando, tuve una reunión, y como dio COVID positivo, bueno, por razones de prudencia, obviamente, y de acuerdo a lo que mandata la autoridad sanitaria, me vine a la casa y voy a hacer mi cuarentena preventiva y seguir trabajando desde acá en las tareas del Ministerio del Interior. Ya, pero durante el tiempo que estuvo con él, ministro, ¿usó mascarilla? ¿Hubo cierto resguardo? Sí, claro, y el distanciamiento social, que es algo que forma parte de los protocolos de trabajo que tenemos en la moneda, porque efectivamente hay que tomar todos los resguardos y eso tiene que ser en todos los lugares, y la moneda, como todo lugar de trabajo, tiene que cumplir con esas indicaciones. Perfecto. Ministro, hablemos de uno de los anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera anoche en Cadena Nacional. Estas 2,5 millones de cajas de alimentos que se va a entregar, decía, no solamente a las familias más vulnerables que están en cuarentena, sino que también a aquellas de clase media, que también se ha visto afectadas por esta situación. Quería preguntarle si va a ser suficiente y si no fue un error haber hecho un anuncio cuando estas cajas todavía no estaban listas. Y se lo pregunto porque hoy día vimos filas en algunos municipios de gente que fue directamente a buscar esas cajas cuando todavía, de acuerdo a lo que reconoce el propio presidente, no están listas. A ver, lo primero, Andrea, el presidente anoche en la cadena lo que quiso marcar es que entramos en una etapa distinta, en una nueva fase, que obviamente va a ser muy exigente, que va a ser muy compleja, y que nos hace enfrentar no solo una pandemia sanitaria, la del COVID, sino también lo que él llamó una pandemia social. El efecto que está teniendo la pandemia en los ingresos, en los trabajos, en el bienestar de todas las familias que viven en nuestro país. Y por lo tanto, el llamado a la colaboración, se anunciaron un conjunto de medidas precisamente para darle certezas a todas las personas a quienes nos están viendo en este momento, de que vamos a hacer lo humanamente posible, lo humanamente posible para apoyarlo precisamente en el impacto social que está produciendo la pandemia. Y eso, ya hay un conjunto de leyes que se han aprobado, como la Ley de Protección del Empleo, el Bono COVID, el Ingreso Familiar de Emergencia, que ahora a fines de este mes empieza a pagarse, pero también tenemos que apurar otras medidas producto de la contingencia. El tema de las cajas de alimentos es un tema que lo hemos venido conversando largamente con los alcaldes que están en la mesa social. Recuerde usted que ahí están los tres residentes de las asociaciones de alcaldes más grandes de Chile, nos plantearon este tema, y ellos nos pidieron apurar una definición. Y esto es un esfuerzo logístico gigantesco. Yo sé que nos gustaría hacerlo lo más rápido posible, y estamos haciendo todo lo posible por apurarlo, y ojalá partir a fines de esta semana, inicios de la próxima con la distribución. Pero también es importante, Andrea, que las familias en sus casas tengan certeza de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para entregarles ayuda, apoyo, y en este caso... Pero van a estar, ministro, usted dice, las condiciones para poder hacer esa entrega desde el punto de vista de la logística, que como usted mismo menciona, va a ser bastante complicado, ¿no? Va a estar seguro a fines de esta semana, comienzos de la próxima. Así es, estamos haciendo los máximos esfuerzos. Yo sé que en este momento es muy difícil pedirle paciencia a la gente, pero yo le quiero decir que el gobierno de Chile, el presidente, el equipo de ministros, y también en colaboración con otras instituciones, no solo el gobierno, sino también en colaboración con los municipios y con la intendencia y los gobiernos regionales, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, no solo para llegar con estas cajas, estas 2,5 millones de cajas, que es un esfuerzo, yo creo, inédito, que no se había hecho antes en nuestro país, o al menos mucho tiempo, sino también para llegar con todos los apoyos posibles. Se está pagando hoy día la Ley de Protección del Empleo, a fin de mes comienza el ingreso familiar de emergencia, estamos también con la ley del FOGAPE para apoyar a las pymes. Esto es un esfuerzo gigantesco porque el impacto de la pandemia es muy, muy fuerte. Sí, y eso ya, ministro, lo estamos viendo, ¿no? Y quiero preguntarle por lo ocurrido durante esta jornada en la comuna del Bosque. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Y si hay preocupación de parte del gobierno de que esto pueda empezar a repetirse en otros sectores del país. A ver, lo primero es que acá hay que separar, obviamente, la legítima angustia, la preocupación que tiene la gente de los hechos de violencia. La comuna del Bosque, como toda la región metropolitana, está en cuarentena. Y por eso nosotros, el llamado a las personas, insisto, es difícil este momento, un momento difícil y nosotros lo entendemos y empatizamos con el sentimiento. Pero lo primero es cuidar la salud. Lo primero es quedarse en casa y tomar todas las medidas de resguardo porque la vida es lo primero. Y hoy día salir a la calle es exponerse, exponer la salud, que puede además tener efecto en terceras personas que se pueden contagiar y que les puede costar la vida. Entonces, insistir el llamado a la responsabilidad. Pero, ministro, ¿qué le dice a esas familias del Bosque que dicen que ya entran a una cuarta semana de cuarentena y que no tienen para comer? Algo tan básico como alimentación. ¿Cómo pedirles a ellos que se mantengan en confinamiento cuando no han recibido las ayudas que se han prometido? Andrea, entiendo que es difícil, entiendo que es muy difícil la situación angustiosa. Hablé hoy día con el alcalde de la comuna, que también está haciendo un esfuerzo muy importante. Me comentó que se han entregado apoyos, cajas de alimento. Nosotros vamos a llegar cuanto antes con las cajas de alimento y tenemos que hacer el máximo esfuerzo. En esto, obviamente, no va a haber un guión perfecto porque la pandemia es algo que no estaba en la planificación de nadie. Ha significado un esfuerzo gigantesco para todos los sectores. Mira, quedarse en cuarentena es muy difícil. Muchas regiones del país estuvieron antes en cuarentena y enfrentaron esta situación y, por lo tanto, transmitirle a las personas que el gobierno, que todos los equipos de gobierno, que también las otras instancias como los municipios, vamos a hacer los esfuerzos por llegar con las ayudas cuanto antes y no solo con las ayudas de las cajas de alimento, sino también con todo el plan de protección social que hemos implementado, que son varias leyes, y que esperamos que permitan aliviar esta situación. No es fácil, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos y actuar con mucha responsabilidad. El presidente lo dijo ayer. Responsabilidad para cuidarse a uno y solidaridad para cuidar a los demás. Ministro, y en este sentido, sí, a propósito de los hechos de violencia... Solo un punto, Andrea, solo un punto. Lo que pasa es que también en esto, la violencia, nunca la podemos justificar. Hoy día vimos acciones contra carabineros, vimos ataques con bombas incendiarias. Por lo tanto, también en eso, un llamado a rechazar la violencia, a condenar la violencia, porque la violencia no es el camino para enfrentar esta situación. ¿Qué puede pasar, ministro, si es que estos hechos de violencia continúan, por ejemplo, durante el periodo de toque de queda, si es que carabineros se ve algo desbordado en relación al control del orden, podrían ingresar también a actuar las Fuerzas Armadas que están ayudando en la fiscalización? O sea, no solo eso. Hoy día, en todas las regiones del país, Andrea, el responsable del orden público es el jefe de la defensa, que es un general de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas designadas por el presidente de la República para cuidar el orden público. Y desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad, tienen un mandato constitucional y legal, que es proteger el orden público. Y ya tenemos tres objetivos, que se implementen bien las medidas sanitarias, recuardar el orden público y, por supuesto, proteger la seguridad de las personas y combatir la delincuencia. Y en ese triple objetivo, tenemos hoy día más de 70.000 personas desplegadas en todo el país de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI. Y obviamente vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para proteger la seguridad de las personas. Ministro Gonzalo Blumen, muchísimas gracias por conversar con nosotros desde esta cuarentena preventiva en su casa. Que estén muy bien. Muchas gracias, un saludo y a cuidarse que este es un esfuerzo grande, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a todas las familias en nuestro país. Muy buenas noches.